Música Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, hoy voy a mostrar todos los apartamentos El primer apartamento vale 25 mil chicos por día O sea, no es para siempre, valen por día Este lo que tiene es para poder meter carros Como verán, lo compró Nacho Muchas gracias Nacho por comprarlo Un puñetito por ahí Bueno, lo compró Nacho Y salgamos El otro que lo compró fue Legatox Legatox creo que era Y hay 9 apartamentos Este vale solo 12 mil Lo siento por no mostrarlo, pero no quiero gastar mi dinero mal Así que bueno, ese vale 12 mil 25 mil el de ahí Aquí creo que hay otro, la verdad Sí, miren, aquí hay otro Este vale 7 mil 500 El más caro que lo veo es del 25 mil Pero por día lo veo mucho Y bueno, vamos a ver si hay otro apartamento más La verdad es que no sé si hay más departamentos Bueno chicos, buscaré todos los departamentos Y volvemos, ok Voy a mostrar los apartamentos que me faltan Ok, ya creo que encontré los 9 Como verán, ya mostré dos ahí El tercero está acá medio ocultito Vale 8 mil Como verán Este es el de Nacho El de Nacho es el más caro Creo porque no encontré otro más caro El que vale 25 mil O sea, puff O sea, por día Yo no pago 25 mil por eso Este también medio baratito Este ya los mostré, estos dos Y aquí al frente del banco Obviamente si mi lag me deja entrar al coche Aquí justo al frente del banco Hay otro que vale 20 mil Con este serían 4 apartamentos Otro también que encontré Está por acá chicos Está por aquí Aquí justo atrás del banco Si no estoy mal A ver, déjenme ver Sí, aquí Sí, por aquí era Por aquí era No recuerdo muy bien Porque recién los vi Sí, aquí está O no Lol Acabo de ver aquí un apartamento En serio Bueno ¿Cómo se dirían los 4 apartamentos? Aquí Por la joyería era Si no estoy mal Sí, por la joyería creo que era Aquí hay otro Este Uno de estos es baratito Vale 4 mil 500 nomás Bueno Este vamos a ver cuánto vale Porque también es otro apartamento Algunos que otros son repetidos Valen 20 mil Y bueno Aquí está el otro apartamento Este sería el quinto Al que mostré El de 20 mil Este es el más baratito El que me lo voy a comprar El sexto 4 mil 500 Y miran Juan ¿Por qué te vas a comprar el más barato? Porque No me alcanza tanto dinero O sea Saben que tengo un montón de dinero Pero Solo es para mostrar en el video O sea Obviamente Si quieren que muestre Todos los apartamentos Con sus likes Y con sus comentarios Pues me apoyarían mucho ¿Ok? Como verán El quinto El sexto Y aquí está el séptimo ¿Ok? Aquí está medio escondido El séptimo Aquí está Creo No, no Este no es apartamento Bueno Creo que solo hay 6 apartamentos Porque O sea Por la ciudad No encontré más Les honesto No encontré Ningún apartamento más O solo que está aquí Por aquí Uno oculto Pero O sea No lo veo Como 6 apartamentos Ahí está 7 7 7 7 apartamentos Con el de acá Sí Este no lo mostré Está medio oculto Aquí también Este No Este es el de Nacho Puff Bueno No me acuerdo Creo que solo hay 6 apartamentos Ya veré si encuentro más Y bueno chicos También voy a un corte Y volvemos para mostrar También lo que metieron ¿Ok? Es esta nueva textura Llamada Zebra Que es una Zebra Obviamente Se ve muy bien La verdad es que se ve muy bonito Y bueno No han metido nada más Solo han metido esas dos cosas Los apartamentos Y esta nueva textura Llamada Zebra ¿Ok? Y bueno chicos Ya saben que Apoyándome con sus likes Con su comentario Me ayuda muchísimo Nos vemos a la próxima Meta de 20 likes Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Bueno chicos Y este es un apartamento Puff Este es el más bajito El de 4.500 No me gustó para nada Y en serio O sea Lo genial es que fueran Para toda la vida Pero o sea 4.500 por día Puff Puff En serio O sea si no tienen La maldita bolsa de monedas Pues no le veo rentable Aquí hay un arma De No sé qué Un como revolver Que Ni siquiera te deja cogerlo En serio miren No sé Ni siquiera te deja cogerlo Te pide que compres el VIP Y la radio Tú dices Oh quizá tenemos una radio Para escuchar música Le pones play Digamos ya pusiste la canción El ID Como les mostré Y Pide Rubux En serio No entiendo Si los apartamentos Hicieron para que compren Los Game Pass O para la gente normal Porque Pedir para todo Rubux Para coger la pistola Para coger el radio No le veo Así que bueno chicos Nos vemos al final del video Con los saludos ¡Suscríbete al canal!